Este es un avance de lo que tendremos esta noche en más noticias. Detienen a jefe de plaza de la delincuencia organizada en Tierra Blanca. Comenzó la verificación vehicular obligatoria. El PCR capturado en la zona norte presenta laceraciones por redes. Supervisan las gradas para el carnaval de Veracruz. Todos los detalles a las 9 de la noche. ¡Gracias!